Es el chaleco después al que me queda bien No hace raro lo que me hace bien Estoy un poco alejado de la realidad Un poco te he dado y para valiar Y si me amas, me odias, no me importa El egoísmo es el pilar de mi felicidad Apenas te he conocido y somos todos ya Apenas te has casi no te alcancé a olvidar Fuckers, fuckers Yeah, yeah, fuckers Vengo de cogerme a mis primas Que toman merca todo el día Si te gusta la cocaína Peínate en mi verga una línea Me quieren una porno para mirar Me compré unos pochoclos para borrar El objetivo está a la vista Es tener la vida responsabilidad Es el chaleco después al que me queda bien Y si me amas, me odias, no me importa El egoísmo es el pilar de mi felicidad Apenas te he conocido y somos todos ya Apenas te has casi no te alcancé a olvidar Fuckers, fuckers Yeah, yeah, fuckers Fuckers, yeah Si me tiré y acabé, me voy a olvidar Y si me beso otra vez, no voy a saludar No está muy bien, lo sé Que voy a ser, me enamoré de mí mismo hace tiempo ya Yo juego para mi equipo Pero yo juego mi propio juego Esa noche estoy de suerte Tenga las putas que he puesto fuerte En esta vida no es fácil reír Pero mi vida, me he acostumbrado a mentir Esto fue todo, gracias por su atención Termino la clase, esto fue todo por hoy Chaleco de cuenta que me queda bien No hace nada es lo que me hace bien Estoy un poco alejado de la realidad Un poco te he dado y para variar Y si me amas, me odias, no me importa El egoísmo es el pilar de mi felicidad Apenas te conocido y somos todos ya Apenas hasta hasta si no te hagas ya olvidar Fuckers, fuckers Yeah, yeah, fuckers Fuckers, fuckers Yeah, yeah, fuckers Fuckers, fuckers Yeah, yeah, fuckers, fuckers Youpte aquí seguro Jan, muchísimo Y ¿Qué si me hagas? Ah, qué sí ¿A qué sí? ¿A qué sí? Es el ensiniento